La mejor pedalita de oro que no se ve en cara, yo creo que es el Perú, recibe esa pedalla Se toman de las manos, atletas ¿Qué tal mi gente? Estenigmas y comenzamos con las noticias Perú sigue destacando a nivel internacional en los deportes Esta vez en el campeonato sudamericano de levantamiento de pesas que se está desarrollando en Guayaquil, Ecuador Donde nuestra representante, Joel Imego, logró llevarse la medalla de oro en envión, arranque y total Y así de fuerte sonó nuestro himno nacional en Ecuador Pero para que se quita siempre la mejor, pedalita de oro campeonato sudamericana, Joel Imego, el Perú Así es, esa pedalla muy orgullosa que tal, se quede en su pecho, es para que después... ¡Gracias! 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 se llevaría la medalla de oro. En el segundo lugar, el competidor chileno Castro se llevaría la medalla de plata. Y nuestro otro compatriota, Rentería, se llevaría la medalla de bronce en el tercer lugar. Mientras, en la categoría 64 kilos, nuestra compatriota Eldy Paré se llevaría la medalla de oro y el primer lugar ganando a países como Chile y Ecuador. Además, en el mismo sudamericano, pero ahora en la categoría juvenil, sub-20, sub-17 y sub-15, Perú también sigue destacando y llevándose medallas de oro, plata y bronce. Y hasta el día de hoy, Perú ya tiene 14 medallas. Bien por nuestros compatriotas que nos están dando estas medallas en este sudamericano que se está desarrollando en Guayaquil, Ecuador. Por otro lado, hace unos días, el Instituto Peruano del Deporte entregó laureles deportivos del Perú a 10 deportistas y paradeportistas por sus increíbles logros deportivos, como récords mundiales, campeonatos mundiales, dejando el nombre de Perú en lo más alto. Los deportistas y paradeportistas que recibieron los laureles deportivos y por el cual sus nombres figurarán en el frontis del Estadio Nacional son Jean-Paul en Vela, Renzo Sanguinetti en Vela, Kimberly García en Atletismo, Joel Imego en Pesas, Ixel Delgado en Tabla, Christopher Tevez en Villar, Pilar Jauregui en Parabagminton, Juliana Poveda en Parabagminton, Nilton Quispe en Parabagminton, Rubí Fernández en Parabagminton. Todos estos deportistas han conseguido campeonatos mundiales y récords mundiales. Los laureles deportivos son la máxima recompensa honorífica que la nación confiere a quienes se han distinguido de manera excepcional en la práctica, labor o dirección del deporte. Kimberly García que nos dio muchísimas alegrías y que puso el nombre del Perú en lo más alto. ¡Con fuerza, con fuerza! Ahí estamos, los laureles deportivos de Kimberly García León. Para Joel Imego en su representación está su hermana, la señorita Cindy. ¡Muchísimas gracias! ¡Un fuerte aplauso para Joel Imego y sus laureles deportivos! ¡Un fuerte aplauso para nuestro deportista Christopher Tevez Ocampo! ¡A la cuenta de tres, Christopher! ¡Uno, dos, tres! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Marchan! ¡Por favor, un fuerte aplauso para Renzo Sanguinetti Velasco! ¡Un fuerte aplauso para Itzel Delgado! ¡Tres! ¡Ahí están los laureles deportivos de Itzel Delgado! ¡Un fuerte aplauso para Itzel Delgado! ¡Un fuerte aplauso para Itzel Delgado! ¡Ahí está, por favor! ¡Un fuerte aplauso para los laureles deportivos de Yampón! ¡Mujer y poblaciones vulnerables! ¡La señora Nancy Tolentino Gamarra! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Un fuerte aplauso para Pilar Jauregui y sus laureles deportivos! ¡Qué lindo video, la verdad, Nilton y Juliana! ¡Nos han emocionado a todos! ¡Felicitaciones por sus laureles deportivos! ¡Un aplauso para los laureles deportivos de Nilton Quispe! ¡Un fuerte aplauso para Juliana, que realmente es un aplauso para Juliana Póveda, Flores y sus cuartos laureles deportivos para Juliana! ¡Felicitar nuevamente a Nilton Quispe, Juliana Póveda, Pilar Jauregui, Rubí Fernández, Itzel Delgado, Christopher Tevez, Jean Paul de Trasigné y Renzo Sanguinetti, que son los deportistas que nos acompañan el día de hoy, recordando también a Kimberly García y a Joely Meo. ¡Estamos! ¡Por favor, un fuerte aplauso! ¡Invitamos a las autoridades!